Pese a que el gobierno del expresidente López Obrador otorgó más de 45.400 millones de pesos a siete programas sociales, el Coneval observó que no tenían los criterios mínimos de aprobación de sus indicadores, además de que les faltaron acompañamiento técnico y metodológico. El organismo enfatizó que es fundamental proporcionar acompañamiento técnico y metodológico tanto a los programas de la administración entrante como a aquellos que continuarán vigentes, pues son herramientas que permiten demostrar el avance de los objetivos de los programas. El diferendo entre el Poder Judicial y la presidenta Claudia Sheinbaum se intensificó. Primero, los trabajadores judiciales marcharon para exigir a la presidenta acatar la suspensión y eliminar del diario oficial la reforma al Poder Judicial, porque de no hacerlo podría haber sanciones. En respuesta, Sheinbaum Pardo criticó todos los recursos legales contra la reforma y respondió, nada está por encima de la voluntad del pueblo, dijo. No tuvieron más opción. Familias enteras tuvieron que mudarse de sus casas ubicadas en el municipio de Chalco, en el Estado de México, porque esta vez las afectaciones por las inundaciones de Aguas Negras fueron demasiado lejos y lo perdieron casi todo. No hay cifras oficiales, pero los vecinos aseguran que hay familias que se han ido tras la fuerte lluvia que cayó el 2 de agosto y por la insuficiencia del desagüe. Anegó calles por más de un mes. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este lunes del Universal y sus plataformas digitales.